Ha decidido desafiliar a Jorge Antonio Rí Marachín Cabrera de su condición de militante de manera inmediata según documentos enviados a la redacción de TV Perú. La presidencia del Tribunal de Honor ha procedido de oficio a iniciar investigación por presuntas faltas de carácter disciplinario contra Rí Marachín Cabrera en agravio del Partido Nacionalista Peruano. La resolución ha sido notificada al sancionado militante para su ejecución inmediata. ¡Gracias!